El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se ha avanzado en la repartición de fertilizantes para los productores del campo en Guerrero. Al respecto, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, detalló que los vales de canje por fertilizantes se han entregado casi al 100% en las diferentes regiones del estado. Durante la entrega de tarjetas del Salario Rosa Mujeres del Sur de la entidad, el gobernador Alfredo del Mazo Maza destacó que todas las beneficiarias de este programa tienen la oportunidad de realizarse una mastografía gratuita, con la finalidad de prevenir el cáncer de mama o, en caso de detectarlo, apoyarlas para que reciban atención y puedan seguir trabajando por el desarrollo de sus familias. Los 41 diputados locales conocerán la iniciativa de la nueva Ley de la Administración Pública Estatal, pues el gobernador electo, Miguel Barbosa Huerta, enviará el documento, por lo que a partir de este lunes comenzará la discusión para que el documento quede aprobado la siguiente semana. La iniciativa propone como principal acción la separación de las secretarías de Estado, pues a partir del 1 de agosto, fecha del cambio del titular del Poder Ejecutivo, ya tienen que entrar en función con la publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Fue el pasado lunes por la noche cuando el mandatario electo y el presidente del Poder Legislativo, Gabriel Viestro Medinilla, se reunieron con el objetivo de acordar que todas y todos los diputados conozcan el contenido de la iniciativa, que regulará el funcionamiento de la Administración Pública Estatal. El psiquiatra y especialista en adicciones, Gaby Zaviki Sirot, quien se formó como médico cirujano con especialidad en psiquiatría y subespecialidad en adictología en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. Fue designado como nuevo titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, informó la Secretaría de Salud. Apple lanzó los emojis que estarán disponibles para finales del año en iPhone, iPad y Mac. A propósito del Día Mundial del Emoji, la compañía de la manzana se mostró incluyente con las personas con discapacidad. En esto se encuentra una persona en silla de ruedas, otras con bastón y una más con un audífono. Al respecto, un portavoz de Apple señaló que la empresa busca nuevas formas para comunicarse y ser incluyentes en ello.